Historias paranormales e inexplicables Paranormal Lore Ledesma cuenta Tuve que ir al velorio de mi papá en avión. Después de velarlo, me quedé una semana acompañando a mi hermano para volver a Buenos Aires. Tuve que tomar de vuelta un avión. Fue ahí cuando sentí la presencia y lo vi caminar. A mi papá a mi lado, para subir al avión. Sentí que susurró al oído. Creí que estaba enloqueciendo, pero creo que no, que solo se despidió de mí. Felipa Mejía cuenta Al tercer día de fallecido mi esposo, me abrazó muy fuerte. Tocó mi cabello y luego se fue. El quinto día se me apareció en el dormitorio de mi hija. Igualito, vestía su ropa de salir y me miró muy sonriente. Yo solo bajé mi cabeza. Aurora Ramos cuenta Mi papá me dijo al día siguiente que lo sepultaron. Duérmete, hija. Yo ya estoy acostado. Maricarmen Guerra Liberio Cuenta Román, un amigo, se abrazó a mí. Yo dormida y sentí que quería llevarme con él. Y un grito de mi hijo volvía al cuerpo. No, mamá, no. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. Gracias.